Ser voluntario para mí es dar todo lo mejor como persona a mi prójimo, especialmente a los niños que ven aquí. Es eso para mí esencialmente, es un compromiso que tengo hacia ellos de dar todo lo que yo ofrezco a dar, mis enseñanzas, mis vivencias, mis experiencias hacia ellos. Para mí San Pablo López es una gran experiencia en mi vida, creo que es la mejor experiencia incluso, porque me permite conocer niños, personas con las cuales yo puedo interaccionar y más que todo ayudarles. Mis días de más que tengo tiempo, voy y les ayudo, les enseño y creo en ellos un nuevo conocimiento importante que les va a servir en el futuro. El voluntario es una persona que trabaja, por ejemplo, con niños y los niños, pero no recibe dinero. Y por eso es, esta persona quiere trabajar con los niños, y por eso es un trabajo de corazón. Para mí San Pablo López es un gran oportunidad porque es una mezcla o una combinación de aprender y ayudar. A lo mejor puedo decir un fin de cosas, pero en realidad los niños me han enseñado muchas cosas que yo no pensaba en ningún momento aprender de ellos. Es mucho, son las satisfacciones de día a día, ver que ellos día a día se desarrollan y yo creo que esa es la mejor recompensa que tengo de ellos. Lo mejor ser voluntario es estar con los niños, cada domingo, en lugar de estar en mi casa ahí, mirando la tele, voy con los niños, paso tiempo con ellos. Y es divertido porque con los niños jugamos, aprendemos juntos y es lo máximo. El mejor parte es, no sé, cuando vengo acá, cuando vengo acá, todos los niños son muy felices que pueden hacer tareas acá. También el trabajo en coporaje es muy divertido y me gusta mucho el trabajo con los niños. Aquí no solo puedo, ¿cómo se dice?, trabajar con los niños y ayuda a los niños para también aprender mucho, creo que. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.